Hoy cuento con la grata compañía de Lourdes Mieles Osorio, esposa del extinto matadife de cerdo, comercializador de cerdo como fue Matías Borques. Buenos días, Lourdes. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bueno, esta historia del barrio La Cruz o calle La Cruz, ¿cómo viene? ¿Cuál es tu sapiencia sobre ese tema? Sobre esa cruz yo me he casado con el señor Matías, duré 50 años viviendo con él. Cuando yo vine aquí a esta casa ya esa cruz existía, aquí en esta casa. Se la hace fiesta, hay gente que son devotos de ella aquí en Polo Nuevo, que vienen y le piden. Y entonces esa cruz se tiene que respetar porque ahí fue que murió Jesucristo. Entonces uno tiene que hacer honores a ella el día de la cruz, que es el 3 de mayo. La cruz es de madera. De madera, se ha cambiado estando yo aquí dos veces. ¿Y de qué madera es esa cruz? De cedro. Lo bueno es que han conservado esta casa típica aquí en el municipio, en este sector de la cabecera municipal de Polo Nuevo. Sí, esta casa es muy bonita porque tiene cosas de antigüedad. Ya todo es, no es tabla sino cemento, entonces nosotros no lo queremos cambiar. Queremos seguir con la historia de esta casa. Mis hijos y mis personas. ¿En qué año llegó Matías aquí más o menos a Polo Nuevo? Tenía como ocho años, que me decían que tenía ocho años. ¿Siempre se dedicó a...? Siempre se dedicó a esa cruz, siempre. ¿Y él a tarife de cerdo? De cerdo, el agricultor, era eso, se dedicaba en eso. ¿Aquí vendían el chicharrón más sabroso de Polo Nuevo? Sí, los chorizos, los fruticos de asadura, todo eso era aquí. ¿Esta cruz siempre existió aquí o estuvo en otro lado? Estuvo más allá, más abajo, pero las señoras como murieron, no les sé la historia de las señoras porque ya ellos murieron. Un apellido de... una señora se la entregó a la mamá de Matías. Se murió. Un apellido... es una abuelita de Diego Guerrero. Es de madera, es de madera, es de cero. Una de las casas típicas del municipio de Polo Nuevo y representativa en este aspecto de madera, techo de palma. Y aquí está la cruz, en el barrio La Cruz del municipio de Polo Nuevo, cabecera municipal. Y aquí está la cruz, en el barrio La Cruz del municipio de Polo Nuevo, Gracias.